Mi salud y saludos a la población de Paucartambo. Asimismo quiero saludarle al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucartambo. Soy Silvia Torrejón Vega. Hoy quiero rendir el homenaje al campesino peruano, al hombre y la mujer del campo, que se sacrifican cumpliendo con un trabajo arduo, ya que muchos de nosotros trabajamos sin descanso. Gracias por ver el video. Los campesinos. Cultivamos esperanza y cosechamos futuro. El campesino. Removiendo la tierra, abriendo surcos para generar nueva vida, como en cada siglo el hombre va renovando sus espacios de siembra, para que en cada caso la tierra sea la mejor anfitriona de las nuevas plantas que serán alimento y sustento de nuestro hogar. Música ¡Feliz día del campesino Faucartambino! ¡Suscríbete al canal!